Shhh, déjalo que venga Uff, sorpresa REC Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de New Vegas Estoy aquí en la salida de la choza esta, como se llama Saltos en caída libre de Jhin Porque en el último vídeo avance un poquito Llegué hasta Sloan Pero esa última parte no la pude meter en el vídeo Al final hubo un fallo con el sonido y demás Así que he cargado justo al salir de ahí Y he tenido que matar a estos dos otra vez Voy a tener que cargarme al tío que hay ahí al fondo Al que matamos con la lanza Que me salió un churro brutal Y le hice un headshot desde mi casa, tumbado Boca abajo, durmiendo Podemos intentarlo otra vez, pero yo creo que dos veces ya no va a salir A ver No va a salir No Ahora sí, joder Creo que le he dado una rodilla o algo A ver, guardia Guardia de caravanas Tiene una coraza de cuero Que no sé si tengo Creo que no A ver A ver, a ver, a ver Coraza de cuero No No tenemos más que eso No está mal A ver esta señor de aquí Se ha encontrado la señor de Black Mountain Esta señora Que violaron aquí por lo visto Porque está desnuda Completamente Las que tenéis aquí dentro Munición Un diario del médico Guay Voy a guardar aquí Hostias No, no guardo aquí Se ha perdido la cabeza Vamos a probar la tubería de plomo A ver qué tal va Como hambre Parece que va bastante bien, ¿no? He volado la cabeza Al primer golpe Reflante alemán Pa' ti Cadáver de Brahmán Putrefacto A ver qué dice esta señal Está avisando De que pueden haber huido prisioneros Entiendo yo A ver qué por aquí Otro Brahmán Tirado Brahmán de carga Tiene un bate de béisbol Que creo que yo ya tengo uno Pero bueno, me lo voy a llevar No sé yo No sé yo si habrá comerciantes En Sloan Mira, ahí veo Más miembros De la banda esa De los petardos A ver ¿Con qué le tiro yo? Madre mía Tengo una pistola Nuevecita Ahora mismo Recién salí Ah Del taller Madre mía Este tira La dinamita Ahí en mi cara ¿Sabes? A que te doy Con la pala Van aquí La porra de policía Vamos a probarla ¿Qué es por ahí arriba? Un coyote Y un cachorro de coyote Hay más de uno Hay otro ahí dentro Yo no quería Yo no quería Pobre cachorro No quiero matarlo A él también Joder Ha sido todo un malentendido Mira, se va Hay otro por ahí correteando Allí veo algo Hay gente allí Vamos a echar un vistazo por allí Antes de ir a slow Vaya hombre ¿Con qué los mato yo? Que no les duela Me da lástima darle Venga Un golpe seco Va No miréis Ahora ya podéis mirar A ver ¿Qué tenían aquí los perretes estos? Los coyotes Piñones Carne en lata Patata fresca Patata fresca A ver Vamos a indagar Donde había fuego Que ya no sé Donde puñetas era Por aquí debe de ser Guarda por si las moscas A ver Aquí es donde había fuego Voy a asomarme Solo un poquito A ver Por aquí Hay una grúa por ahí Una excavadora Más bien No sé A ver A ver A ver Desde aquí se ve New Vegas Aquí lo que se ve es Sloan Supongo que por allí Ya habrá unos cuantos sanguinarios Hello Detente Los sanguinarios han invadido Todo el camino norte Hasta la presa Yo me volvería Si fuera tú Quiero llegar a New Vegas Mejor que pongas rumbo al este Desde Prim Y luego rodees al norte Es mucho más seguro así Quiero llegar a New Vegas Será si quieres llegar a New Vegas ¿De dónde salieron los sanguinarios? ¿Qué sitio es este? ¿Qué puedes decirme de New Vegas? Adiós Como los diálogos son un poco Peñazo En vídeos tan cortos Como los que yo subo al canal Voy a aclarar Que voy a ir muy directo A los diálogos Salvo que tenga Muchas opciones de diálogo Que sean muy llamativas O algo por el estilo Este no es el caso Así que vamos a preguntar Por los sanguinarios Se fueron a la cantera Cuando aparecieron los bandidos De la pólvora Y se largaron Con la mayoría De nuestra dinamita Cerramos la cantera Mientras esperábamos A que la RNC Nos consiguiera Algunos detonadores Pero ahora Han aparecido Los sanguinarios La RNC Es una impresentable Mis hombres y yo Nos la pasamos Todo el día De brazos cruzados Es desesperante Esto es Sloan Un campamento Para los que trabajamos En la cantera La cantera real Query y Action Está al norte de aquí La RNC Lo controla todo Fabricamos cemento Para la RNC Con la piedra caliza Que extraemos Con dinamita Y excavadoras Un trabajo sucio Pero bien pagado Pero ojalá Nos pagaran en chapas No hay muchos comerciantes Que acepten el dinero De la RNC Es una máquina inmensa Que mueve y apila Las rocas Es tecnología preguerra Por eso hay que repasarla De vez en cuando Para que siga funcionando Mira estas señoras Se van A dormir ya O algo por el estilo No sé a qué hora es En el juego Son las 12 de la noche Madre mía A ver A ver ¿Qué tenéis por aquí? ¿Puedo robar algo? Sí Puedo robar Efectivamente Voy a asomarme un poquito Solamente A ver si se ve algún sanguinario Desde aquí Debería verse más de uno De hecho Y voy a guardar Por si ocurriese una desgracia Que espero que no ocurra nada Ahí ya se ven algunos Esos dos están durmiendo No hay dos Tres Veo una máquina excavadora Otra máquina excavadora Que será la dragalina esa New Vegas al fondo Uno por ahí caminando Has descubierto Sloward A ver Hay varias chabolas Por aquí Vamos a ver De qué trata cada una Comedor Tienda de maquinaria Que está cerrado Supongo que por el horario Oficina a minas Barracones de los trabajadores Trabajadores El cagadero Y un bicho aquí Peluchín Buff Por lo que veo Tienes heridas en la pata Me acuerdo de peluchín Es verdad A ver Medicina Pon en práctica Tus conocimientos De primeros auxilios A ver Yo tengo por ahí Una revista Que he cogido antes Vamos a ver Si le puedo Ayudar Medicina Más diez Veinticinco de treinta Seguro que no sale No he superado Joder Fuu ¿El comedor Habrá alguien aquí? Lo dudo Déjame preguntarte una cosa ¿Qué es lo más sabroso Que has probado jamás? El que va Sí Es increíble Que haya gente Que siga comiendo eso En fin ¡Gracias! Testa 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 Putla Testa 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 Testa